Uno de los potenciales que encontramos en el taller es que permite que los muchachos de una manera muy objetiva puedan empezar a realizar sus primeras producciones a nivel textual. Así mismo permite que se realice una transversalización desde las distintas áreas del conocimiento. El taller ha sido mucho más importante para mí porque he estado más teniente de lo que me pasa y de lo que le pasa a los que me rodean. El taller me ha aportado a mí y me ha enseñado a ser un hombre crítico frente a la realidad de mi entorno. Y me ha permitido a mí poder yo preguntarme por qué sucede esto, cuáles son las causas que puedo hacer yo para solucionarlo, ¿cierto? Yo he estado en Prensa Escuela desde hace tres años. Para mí Prensa Escuela significó un crecimiento personal, formarme como persona integral y también las bases para mi futuro. Me enseñó a que puedo tener muchas alternativas como para secarme a los muchachos y como para enseñarles todo lo que yo sé y todo lo que ustedes me brindaron a mí. Yo creo que las cosas más gratificantes que me encontré en Prensa Escuela era el taller. Al final ver plasmados todos esos conocimientos que se adquirieron durante todo el año y ver cómo los niños ponían en práctica, hacían reportería y plasmaban eso en los escritos. Eso es lo más bonito, ver esos escritos al final. Pues a mí me pareció muy bueno, pues porque gracias a ese taller yo puedo aprender mucho más de ortografía, que era mi gran problema. De mis compañeros aprendí la perseverancia. Cada uno tuvo que luchar muchísimo por poder ir a dar las clases y perseverando fue que logramos sacar ese taller adelante. He aprendido también a afianzar los conceptos en periodismo porque una cosa es uno estar de alumno y otra cosa es enseñar. Conocer a diferentes personas de diferentes clases, de diferentes lugares aporta mucho para lo que uno está haciendo como comunicador. Saber una realidad que está apartada de lo que uno conoce como vida universitaria, es importante desde ya. Cuando uno quiere de verdad lo que hace y lo apasiona, ya el resto viene por añadir la responsabilidad, la constancia, porque ese amor que uno siente por lo que está escribiendo y por lo que está leyendo, es lo que lo lleva a tener ese resto de complementos para que el resultado sea exitoso. Compartir el conocimiento que tengo y recibir muchísimo de los niños. Cada uno me enseñó infinidad de cosas. Aprendí a ser un poquito más dinámica, aprendí a ser un poquito más activa, aprendí a manejar situaciones, aprendí a enseñar. Yo creo que el valor y lo más destacable del taller fue aprender a enseñar, aprender a comunicar. No se necesita mucha plata para tener el mejor periódico. ¿Qué se siente compartir con los estudiantes en el mismo nivel? Pues a ellos les gusta mucho, a ellos me burlan mucho cuando yo escribo y luego ellos escriben también y la tallerista comenta, a ver, esto es la profeta Alcosa. Ah, sí ve, sí ve que usted también se equivoca. Entonces es muy bueno por eso, porque ellos pues lo bajan a uno como del pedestal donde ellos creen que uno está y saben que uno es un ser humano normal. En el taller fue complicado hacer algunas investigaciones. Algunos textos eran muy difíciles de hacer. Tenían que ser muy completos, entonces tenía que haber mucha investigación. Eso fue lo más difícil del taller. Lo más complicado ha sido enfrentarse de pronto a grupos donde hay personas que no quieren estar allí. O sea, que no fueron por voluntad, sino porque simplemente les dijeron y por cumplir. Lo más complicado fue la comunicación permanente y constante con los estudiantes y profesores. En el taller había que tener constancia, compromiso y a veces de pronto en algunas ocasiones fallamos en ser constantes. Y yo pienso que eso fue difícil. Fue difícil estar ahí siempre, siempre y a pesar de que dejáramos de reunirnos, seguir en comunicación con los del equipo. Yo creo que la comunicación y la educación siempre van a ir muy ligados. Y eso se veía plasmado no solo en los talleres, sino también al momento de los profesores en sus clases, a través de la prensa, de los artículos que allí estaban, cómo le enseñaban a los jóvenes, cómo desde esa actualidad de entender ese contexto puede uno aprender para la vida y para la academia. La relación entre comunicación y educación es fundamental, porque yo creo que es como la proyección que tiene el periodismo en la comunidad. Lo primero que yo considero una persona debe ser es ciudadano. Y cuando relacionas esas dos cosas, tenés personas que piensan en el otro, que piensan en la comunidad, que están enteradas del mundo, que generan trabajo colectivo. Bueno, después de ser tallerista de tips por un año, creo que la relación entre educación y comunicación no es toda, la tiene toda. Es simplemente que para tú ser comunicadora necesitas saber llegarle a la gente. Y saber llegarle a la gente es tener herramientas para enseñar lo que tú sabes. Porque alguien que esté todo en el tiempo, haciendo una práctica pedagógica, está al mismo tiempo comunicando. Para mí fue como ver otras perspectivas de la vida, que no solamente la educación me brindaba todo lo que me enseñaron mis maestros, sino que en la comunicación también me podía enfocar y buscar un punto de apoyo. La función básica de un medio de comunicación, para que sea social, es decir, para que sea parte de un conglomerado, para que le aporte a su contexto de sociedad, es que eduque, que eduque a los ciudadanos. Siempre en la vida va a haber un proceso de enseñanza y aprendizaje, de unos a otros o de situaciones en la vida incluso para uno mismo. Entonces, yo creo que la comunicación ahí juega también un papel muy importante, porque no solo le permite a uno transmitir las vivencias o las experiencias, o todo lo que uno ha vivido, sino que también le permite transmitir cosas que uno ve en el entorno y que siente que todo el mundo debe conocer. Este año nosotros innovamos con la revista virtual. El reto que tenemos es seguirla trabajando, construyendo los textos para esa revista, para que no se nos vaya a perder el proceso que tenemos con el colombiano y la bolivariana. Una palabra, mi experiencia como tallerista, yo la defino como pasión. Satisfacción. Felicidad y aprendizaje. Enriquecedora. Satisfacción. Alegre. Con mucha vocación. Experiencia. Conocimiento. Perseverancia. Prensa escuela o fue una travesía. Constructivo es la palabra que utilizaría para definir toda mi experiencia en el taller de prensa escuela. La palabra que utilizaría para definir toda mi experiencia en el taller de prensa sería la palabra que utilizaría para definir toda mi experiencia en el taller de prensa. Gracias por ver el video.